Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión conoceremos a Dieter Pfeiffer, el venezolano que combatió en la segunda guerra mundial en las filas de la Alemania nazi, y que según sus propias palabras, inició la segunda guerra mundial, espero que les guste el vídeo y comencemos. Dieter Pfeiffer, fue un oficial de las Waffen SS, y tanquista de la Alemania nazi, nacido en Venezuela. Dieter Pfeiffer nació el 28 de febrero de 1923, en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. Hijo de padre y madre alemanes, su abuelo, fue un general, durante la primera guerra mundial, y tenía dos hermanos. Era un niño muy travieso, que solo le gustaba jugar en el río Orinoco, tanto que su padre se obstinó de sus travesuras, y lo envía a un colegio internado en su país de origen, en el año 1939, el Tercer Reich, reclama a los colegios internados, a aquellos ciudadanos de doble nacionalidad, con el fin de saber, cuál sería el número de soldados que obtendrían para las reservas, pues los alemanes ya sabían que la guerra era inminente. Finalmente Pfeiffer y sus hermanos, se enlistaron en las filas del ejército alemán, y Pfeiffer comienza sus estudios como conductor de tanques. La segunda guerra mundial, estalla en 1939 con la invasión a Polonia en septiembre, allí manejó su Panzer II, de tres tripulantes, hasta Varsovia, según Dieter, él y su tanque eran los primeros en la columna invasora. Eso le costó su primera herida de guerra, una bala que logró penetrar el delgado blindaje de los primeros tanques Panzer, y le rozó la pantorrilla, de regreso en Alemania paso el otoño e invierno siguiente en Paz, donde mostraba con orgullo su primera herida de la guerra. Tiempo después, Dieter fue ascendido, pasando de ser conductor a comandante de tanque, asignándolo a un mejor tanque, el Panzer III. En la primavera de 1940, lo enviaron a Francia, de retorno en Alemania, donde partiría a luchar en África del Norte, pero los médicos indicaron que no era apto para el clima y entorno trópico. Dieter les replicaba a los médicos. Yo nací en Venezuela. Pero al contrario, lo enviarían al año siguiente, precedido de un largo entrenamiento, a la invasión de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, conocida como, la Operación Barbarroja, para el verano, siendo él y sus tripulantes, integrantes de la decimoprimera división Panzer. Casi 4.000 tanques penetraron fácilmente las largas llanuras rusas, llenas de girasoles. Como bien recordaba, el invierno los detuvo a las puertas de Moscú. Tras el inicio de la Operación Azul, operación fallida de las fuerzas nazis para la ofensiva estratégica de verano de 1942 en el sur de la Unión Soviética, entre el 28 de junio, y el 24 de noviembre de 1942. Con sus propias palabras, Dieter dijo lo siguiente. Entrada la primavera de 1942, la nieve se volvió barro, y solo hasta el verano, el pantano comenzó a secarse, también llegaron algunos suministros, y tanques Panzer IV, que a pesar de ser más lentos, tenían un cañón de 75 milímetros. Dieter tenía mucha ilusión con los nuevos tanques alemanes, ya que él sabía que los famosos T-34 soviéticos, eran mucho más poderosos que sus tanques. Dieter también relata cómo casi estuvo cerca de encontrar la muerte. Yo ya había destruido un par de T-34, cuando una tarde nos emboscaron cinco de esos blindados soviéticos. Cerré la escotilla, y le indiqué al conductor que diera marcha atrás a unos matorrales, el hombre estaba nervioso, me incliné de mi posición superior para darle un cigarro y relajarlo. Inmediatamente sentí la explosión sobre mi espalda, me quedé sordo y aturdido, y luego sentí ese calor intenso que ardía en mi espalda, con más de diez humeantes pedazos de metal incrustados en mi piel. Tampoco recuerdo cómo me sacaron, pero el artillero estaba partido a la mitad, y otro de mis tripulantes estaba tan herido como yo. Había sangre por todo el interior del pánzar, nunca había visto tan cerca la muerte. Pfeiffer después de sanadas sus heridas, regreso al campo de batalla, donde también afirma que ese año, el invierno no fue tan difícil para los alemanes. En 1943, cercana a la primavera, Dieter afirmó que los médicos les inyectaban una sustancia que los mantenía despiertos para luchar día y noche. Pfeiffer tuvo el gran honor de que se le fue entregado uno de los tanques más poderosos de Alemania, el Pantar, con el cual posteriormente, este venezolano participó en la batalla más grande de tanques de la historia, la famosa batalla de Kursk, en la localidad ucraniana de Tomarovka, en julio de 1943. Después de la derrota alemana, Pfeiffer y su grupo regresaron como pudieron hasta la Alemania, donde a pesar que la mayoría de los tanques estaban intactos, un bombardeo aliado mató al comandante de la división y mentor de Dieter. Más tarde, fueron enviados a combatir a Francia, donde tuvo su última victoria, antes de que se rindieran ante los aliados, en la primavera de 1945. Y un asistente del general Patón, a quien se rindió, logró orientarlo para que regresara a Venezuela, ya que él no era un criminal de guerra, sino otro valiente soldado. En su país natal, se casó con una mujer también venezolana alemana, que conoció al final del conflicto, con quien tuvo cuatro hijos. Dieter Pfeiffer murió a los 82 años de edad en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, en Venezuela el 1 de julio del 2010. Habiendo tenido un desempeño bastante considerable en los tiempos que combatió durante la Segunda Guerra Mundial, se le fue otorgada la Cruz de Hierro, la medalla del Frente Oriental, y quedó inmortalizado como uno de los soldados venezolanos más impresionantes de la historia.